Muy buenas chavales, aquí Filink, encantado de estar de nuevo con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Hoy vamos a jugar con Cazador, sí, os lo dije, os dije, rango 5, vamos a liarla un poco Y maravilloso un guerrero, como sea pirata el primero de todos, pues estoy un poco jodido, pero bueno El guerrero dragon ya me la lía parda Esta versión, esta versión de Cazador es una versión modificada de la original, que la original es de DOG, streamer que personalmente es de los que más veo Y me gusta bastante, capas por ahí Vale, dragones, bien, que no sea pirata me alegra porque no me va a meter ni la mitad de presión que el otro Y es una versión que he hecho menos antiagro, que la otra es bastante más antiagro con doble moco del pantano ácido Por ejemplo contra este guerrero vendría increíble, pero yo creo que excepto contra el guerrero doble moco no sirve absolutamente para nada Yo he metido el pack de murlocks, por lo que hemos hablado ya muchas veces, que los murlocks son bastante absurdos a día de hoy Pues por esas razones, por lo que he considerado que sería buena idea cogerlo Bueno, que ahora mismo finja, espero que no lo robe la verdad No esperaba para nada dado esto Y mira, esto está bastante bien Aquí lo que no sé es si intercambiar o no, si quiero el impacto de mesa o no Supongo que antes de que me salga el corruptor a la negra, está bien, está bastante bien Sigue teniendo cartas muy pesadas como doble llamada de los salvajes Es muy difícil que te quedes sin robo porque tienes doble draco azul, tienes el curator, tienes doble green alta Es decir, sin amenazas es muy difícil que te quede Madre mía tío Pero es que estas salidas tan brutales que me ha salido ya Me ha sacado ya 4 cartas de menos de 3 de mana tío Demasiado Bueno Aquí hay que jugar defensivo, si no nos quedamos fuerísima Pero vamos, tampoco estoy esperando muchísimo ganar Yo si ganamos una, yo creo que estará bien Si perdemos las dos primeras podemos probar la versión de dog, la verdad Porque contra guerreros irá normalmente bien Pero fijaos que tampoco ha sacado el hacha, ha sacado el gancho este ahora Y tampoco creo que sea demasiado decisivo el gancho Buah, como este turno sea el suyo, perfecto Vale Finlay, bueno El próximo turno vamos a repetir casi seguro Luego quitó, recuerdo que dog quitó al final emperador Taurisan por un codo en estampida Taurisan la crema que tienes que te puede salir de barnes Y sobre todo que haces que llamada de los salvajes y en Zoth salgan un turno antes Eso es muy, muy importante en muchísimas partidas Pero claro Más allá tampoco tiene mucha utilidad Vuelve a hacer llamada de los salvajes otra vez en turn 8, ¿no? Eso es lo ideal Pues puede que con esta mesa me interese más el lobo infectado No lo sé, es que esta jugada es más lenta Pero claro, curva mejor Vale, es perfecta la maestra de las mezcles Para curvar, perfecto La versión, ah sí, la versión original lleva camello del desierto, ¿vale? Lleva un cabal de irerido y doble camello del desierto Aparte de los costes 1 que tenemos nosotros también en el mazo Viendo las partidas veía que el camello era muy secundario Y que la carta que realmente le daba grandísima utilidad Era la tipa esta, la maestra de las mezclas La sanación le venía muy bien Era un albirro con mucha presencia por su coste de mana Todas esas cositas eran lo que realmente al final tenía poder Vale, pues puro defensivo puede que ganemos por el mero hecho de que él se quede sin recursos A ver si lo conseguimos No puede ser, tío Me estás tomando el pelo Me vendría increíble ahora Es decir, si tuviese los dos muslos en el mazo, tío Sería maravilloso Sería una oportunidad increíble de remontar Pero no, me ha tenido que salir todo en la mano En fin, tiramos aquí el Taurisan Que da bastante miedo Puede que haga así algo muy ineficiente Para intentar matarlo Aunque ahora mismo no puede matarlo siquiera con lo que tiene en mesa Venga, mátalo No vayas full face Mátalo, mátalo Te da mucho miedo el Taurisan Lo sabemos los dos No mientes No finges Te da mucho miedo No, tío, no Ahí, ahí ¿Veis? Bien, bien Tauri Vale Pues bien El buen Miguel ya Si le hubiese pillado un turno antes Podría haberla jugado en el próximo turno Bueno, aquí lo sacamos todo Porque podemos El buen cazador Murlos sin murlos en el mazo Feels bad man Feels really bad man, bro Pero bueno, es lo que hay El mazo sigue siendo pesado Con que nos salga algo mínimamente grande Para jugar en el próximo turno Me parece bien Lo que sea Mientras que no sea el típico hechizo de mierda Que no nos sirve para nada Me parece bien Dog dijo que cuando estuvo creando la lista Estuvo él mismamente testeando Utilizar a Miguel ya Pero dice que no Que no le convenció Que no le pareció lo suficiente bueno Bueno Teniendo en cuenta esta partida Puede que tuviese razón No creo que él estuviese pensando en este escenario En lo habitual, ¿vale? De hecho probablemente sea La segunda vez de todas las partidas Que llevo jugando Hearthstone En el que Miguel ya Me sale así Es decir, no es para nada lo habitual Aún así Fijaos la curva que tenemos Si es que con que pillemos ahora estos Luego son Ya ves, en el próximo turno Bueno, que que Tengo la De último aliento Tengo la de uno de maná La dulce abuelita Y el lobo Sigue estando muy bien Son tres esbirros La maestra de las mezclas Es más por el esbirro en sí mismo, ¿vale? Más que por la propia sinergia Que nos puede dar con el enzo ¿De acuerdo? Vale Mientras que no muera esto Todo irá bien Bien Aquí supongo que intercambio, ¿no? Es decir, en mesa voy a ganar de sobra A ver Vamos a hacer esto primero Efectivamente eran esos tres Y vamos a jugar defensivo Sí, no veo ningún motivo Por el cual jugar ofensivo Está muy bien Así tengo una mesa impresionante Conforme se va alargando la partida Mi mesa va a ir destacando, ¿no? Tengo el ex del rey Para el próximo turno Para intentar robar Yo le he metido doble arco también Porque me parece un arma buenísima Sinceramente Ah, muy bien Está bien eso, ¿eh? Marca del cazador es lo único Que me salva el culo aquí Pero bueno Vale Esto no lo tenía que haber jugado Porque el robo a lo mejor lo puedo jugar Efectivamente Vale, daba igual Estaba todo planeado Estaba todo planeado Tenemos un relato de redención Memorable ¡Huye! Vale La carrera cabeza la gano Son tres Con un hacha de guerra india Y con un elite corcron Muero Le quedan dos hachas Un elite corcron Son solo tres cartas De todo el mazo ¡Unta pijo! ¡Dios! Creo que es El mejor top deck Después del curator Que se puede tener Marca del cazador Me voy fuera, ¿eh? Llamada de lo salvaje Número dos ¡Lul! Vale 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 Quiero toda la llamada Bien Esto aquí Esto, a ver ¿Cómo lo hacemos Para beneficiarnos lo máximo? Nada Hay que hacerlo de esta otra forma Vale Podemos limpiar Ocho Sí, puedo limpiar con todo Me queda tres Pero bueno Si todo es que sigo muriendo A corruptora la negra Quizá debería ir a la cara Y jugármela A ver ¿Qué cambia? ¿Qué cambia que muero? No muero con elite corcron Solo muero con corruptora la negra Le queda solo uno Pero luego tengo mesa suficiente Para ganar la partida No lo creo Yo creo que mi mejor oportunidad De ganar es esta Porque la carta que tiene en mano Es un dragón, ¿vale? Le sirve La segunda campeona de la estraza La ha robado también Con lo cual solo le sirve hacha Y corrupto ¿Qué rabia? En serio ¿Sabéis qué es lo peor de todo? Que si me hubiese robado Un solo murlo de Finja Habría ganado Pero ya estoy viendo Con la enorme mala suerte De haberme robado todos los murlos Antes de Finja Lo he tenido súper cerca La partida Para que veáis que No está tan mal No está tan mal el mazo, ¿eh? No se queda para nada Por detrás Como podríamos pensar inicialmente Decir Cazador Seguro Que sale fatal No No ha salido tan mal, ¿eh? Así es que Espero que más o menos Hayáis convencido un poquito De la idea ¿Otro guerrero? ¿En serio? Es decir Me hago yo una versión Ah, el mismo de antes Son la misma gente Dios santo de mi vida Bueno Ya sabemos lo que hay Disparo presuroso No está mal Pero me va a quedar una maestra De las mezclas Y el del rey simplemente Barnes está bastante bien La verdad De Barnes puede salir Mel ya Por cierto Eso es muy importante Muy interesante No sé si empezar con Maestra de las mezclas O esperarme Porque si él ahora Me empieza con Me he esperado ¿Por qué? Si me empieza con Campeona de la estraza Me la liaba parda Y eso no lo queremos nadie ¿Verdad que no? Tú ¿Por qué no ha salido antes? Aún así creo que Esto viene a arriesgar Porque es que si no Conforme se iban pasando Más turnos No sé Quizá podría haber ganado A puro control de mesa Porque tenía bastantes Buenos top decks Pero bueno Aún así lo que te digo A la muerte Luego después de la muerte Lo ha conseguido Seguir con A ver Aquí Barnes Y luego estos dos No lo sé Es que estos dos Ya se quedan bien Vamos a seguir curvando bien Porque luego la moneda Nos puede venir bien Para una llamada De los salvajes Un enzofo Un curator Ha pillado el mejor robo Después de la muerte Que el curator Impresionante Pero bueno Vale No pasa nada Tenemos una marca ahí Bien rica La idea ¿La juego ya? ¿No la juego ya? ¿Cómo va esto? Podría tirar hasta Disparo presuroso Puedo ignorárselo Perfectamente Tiro Draco Tiro Barnes Puedo hacer Esto y esto En el próximo turno Es decir Me molesta realmente Tanto miedo le tengo La marca del cazador Puede ser realmente mejor Voy a jugar Así como me estoy diciendo No tengo prisa Wow Viva la sanación Viva la sanación Mamma mía Pues habría sido interesante Que hubiese empezado El agresivo Y nos hubiésemos sanado Nosotros bastante Pero bueno Ahora viene el team parche El arma esa Hace bastante daño La de uno Supongo que sí Que el moco también renta Por ese arma tan pequeña Porque sigue haciendo Mucho daño ese arma Por pequeña que sea Aquí Draco marca Seguramente Draco Marca Parece que he dicho Comarca En fin Olvidarme Y El rabioso le Quiere Se le ve que quiere Pegar a la cara Pero sabe que me va a sanar Después Entonces va a hacer El 3 de value ¿Verdad que sí? Aquí me encantaría Que no trade con el parche Al 1-1 De hecho seguramente No lo haga Porque me deja ahí La marca del cazador En plan No Bien Vale Lobo infestado Perfecto para curvar ¿Verdad que sí? Y así no nos gastamos La moneda Cielo santo Espera no ¿Y esto qué? El murlo Lo voy a aguantar Gente Para Cuando Quiera Tirar fin ya Entonces Tengo que tradear Y sacar esto ¿Verdad que sí? Claro que los Los lobitos Son una mierda Con esto Entonces quizás Sea mejor Tirar draco Es decir Las arañitas Son una basura Que bueno Ya con esto Me va a pegar Y con una carga De esto Es que sale muy mal Lo mire como lo mire Y va a salir mal Voy a tener curva El próximo turno Con esto Vamos a jugar lento Sí Porque al final Lo interesante va a ser Hacer un turno potente De llamada de los salvajes Un turno potente De enzoz Un turno potente Del curato Sí Yo creo que Es la mejor jugada Ahora mismo Esto Por a la negra Oh tío Tengo el poder De a la negra En definitiva A la negra Todo Ahí la llega Bien Vale Tenemos draco Disparo presuroso Eso está bien Eso está Muy bien De hecho Lo vamos a hacer Veis el tema De ir aguantando la moneda Al final Al final está algo temprano Y dices tú Menos mal Siempre hay un momento Que dices tú Menos mal Que le ha aguantado Y aquí no sé Si empezar a hacer trade O no Carrera cabeza Mi mazo se supone Que a la larga Va mejor Entonces yo creo Que sí Que voy a tradear No creo que la carrera cabeza Sea algo Que me interese Demasiado A retraso El que pueda sacar El de El 6 de mana 9-9 Bien el curator Señor Usted lo tiene siempre En el momento oportuno Chéate Vale Bueno Hemos perdido Tres a la cara Pero hemos ganado Un 1-1 extra Ah mira Ahora sí que me pone A tradearlo Da igual realmente Porque los 2-1-1 Van a tradear aquí Aquí supongo que Dracoyesto Compañero animal Compañero animal Eh Leok Realmente no aporta Casi nada Solo un 1-1 Hace que sobreviva Entonces prefiero esperar Tiro Draco Tiro de un cebolita Guerrero venki azul Vale Ya tenemos algo de sinergia A ver si robamos esta vez Estaría bien No robar Eh sí Es decir Robar Minya Antes de todos los muslos No sé Estaría bien Ya que estoy jugando Una clase de mierda Pues yo que sé Que menos que Tener esas cosas Que sí que tiene El resto de clases Que robar Minya A tiempo Feels bad man A ver que tal El emperador Taurisan Eh Lo jugaremos por tempo Tarde o temprano Eso seguro Y Lo que sí que me gustaría Por ejemplo Pillamos una llamada De los salvajes Próximo turno Taurisan Best E-West Vale mono Tiene que tradear Si quiere conservar El mono Evalúe Y aquí supongo Que tenemos que hacer 3, 3, 6, 7, 8 Efectivamente Doble murlock Compañero animal Claro que con llamada De los salvajes Mildia ¡Hombre! Quiso Quiso aparecer Me da igual Cual salga Vale Bueno Leox Si que me molestaba Leox Si que me molestaba Así que está bien Eram 66 Vale Y por fin Eso sí Solo vamos a No, no, no Hay dos muslos todavía Por favor No roben ningún muslos Por Dios Y por la Virgen Venganza Además sería perfecto Sería la venganza Perfecta Por decir Mira Antes me has ganado Porque he robado Todos los muslos Pero esta vez No Y por si te voy a ganar Yo de ¡Pra! Bien, 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 bien También la versión original Lleva ¡Wow! Vale Lleva al Digo yo Como lleve el soltar A los peces O algo así Flipo La versión original Lleva el El Finja El Finlay Perdón El Finlay Pero como yo le he metido El Miguel ya Digo yo Mira Prefiero ¡Ah! Lo ha hecho para que no pueda matar nada Lo siento compañero Tengo aquí un líder de guerra Que no está nada de acuerdo Con lo que me está usted contando De hecho puedo tirar Taurisan en lugar de Guerrero Blanqueazul A ver Vamos a pensar primero esto ¿Vale? Porque ahora me va a salir un cargar Con el cargar puedo matar al dragón Y supongo que el doble líder Lo puede hacer el próximo turno Igual Sí, vamos a hacerlo así Sí, está bien así Vale, lo ha sacrificado Para que no se activara el Minja Pero no Pero no compañero No te has librado Venga 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 Esta vez sí Murloc power Vamos Magni Sufre el poder De los Murlocs No 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 vuelo Ni de eche Disparo potente Ejecutar O se rinde Ejecutar O se rinde Ah, vale No hay Negociación posible Vale, esto sale como 4-2 También Buah Buah Ah Oh Que top deck Chaval Mamma mia Mamacita Madre me va Y ya aquí Pues Unidireccional No tiene mucho más Y esta vez sí Esta vez sí Magni Esta vez sí Dios tío Es que No sé Simplemente eso Que la partida de antes Me he quedado con toda la red Es decir El Minja Tío El Minja ¿Por qué no sale? Es decir ¿Por qué sale tarde? Nada Ya es demasiado tarde Y nada Sigue siendo un cazador midrange Yo creo que en esta época De reflexión Por así decirlo Para el cazador En el que no se haya podido jugar Al menos Yo he estado probando Varias versiones también He visto a otros jugadores Profesionales Intentar varias versiones Nick Chico Probablemente El que haya intentado Más versiones de cazador Porque le encanta cazador Y la conclusión al final Ha sido siempre la misma Al menos la que he llegado yo La mejor versión Siempre es cazador midrange Ahora Ahora mismo De las que se puede hacer De cazador Cazador phase No es lo suficiente phase Es decir Cualquier otro mazo agro Te revienta brutalmente Y El midrange Es lo suficiente Bueno para ganar De formas como esta Pues sí Con un poquito de estabilidad O directamente Contra control Por puro pesado Porque Eres un coñazo De mazo Así que nada Vamos a probar Una última partida Contra valira Que ya sabéis Pícaro agro ¿No? El nuevo El nuevo tier 1 El nuevo chaman agro Y tenemos Ya la estrella voladora Pues nos lo quedamos El compañero animal Coste 3 Me parece bien Me parece bien Ya está Ya está No voy a aspirar A mucho más Y perfecto Vale la curva Es bastante buena Igualmente El rival es Tremendamente difícil Así es que No lo veo nada claro Además Pícaro Ya el Pícaro Miracle era bueno Contra el cazador Midrange Pues este que agro Tiene que ir mejor Bueno Empezamos bien El tío tiene parche En mano Con parche En mano La vida Es mejor Vale Uh Barnet Madre mía La curva Pero bueno Como se nota Haberle hecho el pago A Blizzard Para que sacan Las cartas oportunas Si señor Hostia Se supone que no lo tenía que decir Bueno Guardamos el secreto aquí todo Y ya está Agente ¿Veis? ¿Veis? Aquí el arco Donde yo os digo que Mola Mola bastante Aquí el arco Destaca brutalmente De hecho Arco siempre ha sido Muy bueno En este caso Y madre mía Seguimos teniendo Bastante curvita En cuanto a turno 5 Luego turno 6 Pues tiraremos Compañero animal Disparo por ejemplo Porque Barnet Es muy difícil Que se sea superado El próximo turno Y lo mismo Con el turno 5 Vale Interesante Buen bicho Pero aquí yo voy A lo mismo Y supongo Que paso de turno ¿No? Da igual lo que salga ¿Qué está pasando? Está saliendo Todo muy bien Si solo falta Turno 1 Y ya está Pero bueno Pero bueno Madre mía Voy a morirme Me va a dar un chungo En cuanto menos Me lo espere Mira mira Full face Es que todavía Me puede ganar Dios que ridículo Vale vamos a ver Esto hay que hacerlo así Y así No hay negociación posible Y este es el turno De swing Si llego a turno 7 Que tengo curator Madre mía Me puede reventar Todavía tío ¿Cuántos burst le queda? No le queda mucho Le queda otra sangre fría Va el sensei Esta es la versión Que os comentaba Acabarás Bajo el mar Vale Y tradea Oh Si juega control de mesas Compañero Oh Lástima Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a calmarnos Puedo limpiar todo Bien Empezamos Esto Esto Y esto Y no trago nada de daño Amigo face Vale Hafer Hafer Marca Entonces el disparo No hace falta Me viene bien Igualmente el disparo Esto lo hacemos aquí Con el que salga Un líder sobrevive A ver Puedo tirar Disparo presuroso O tiro poder de héroe Y me sigo aguantando El burst del disparo Esto es complicado Me dejo un bicho Más grande realmente Supongo que no tengo Jugar tan balúe A ver A ver A ver A ver Esto va a ir a la cara Siempre ¿Vale? Solo pierdo un daño Creo que está bien Porque gano más daño oportuno Aunque si me matan a este Entonces me interesa tradear así Tiro poder de héroe Por si me matan a este Pero claro Entonces al fin ya sobrevive Yo creo que hay que jugar Bastante más all-in Y ya está Me aguardo el arma aún así Por si yo que sé Sale cualquier cosa Que me interese El tick del arma Y ya en el próximo turno Es cuando yo me planteo Golpear con el arma Para en el siguiente turno En el turno 8 Ya me equipo de nuevo el arma Y puedo volver a golpear ¿Vale? Ahora mismo Le estoy haciendo que Tiene que cumplir los deberes De matar al fin ya Si no robo otras dos cartas Del mazo Este es el escenario ideal Del fin ya Mer ya ¿Vale? Lo digo en inglés a veces Otras veces en castellano Y es que Puede volverme a sacar Otras dos Que se la lío Que a lo mejor le mato Y todo Vale, vale Ahora ya sí tradeará ¿No? Vale Edwin Molesta Pero lo podemos matar ¿Vale? Aquí hay que tirar el curator Por función defensiva ¿Verdad que sí? Porque está el tema todavía Del Del herói Etcétera Hemos robado otro murlock Por cierto Y aquí podría jugar Un poquito codicioso Con los murlocks Y tragarme seis Porque tiene que matar a este Y esta lista no tiene porrazo Entonces estamos hablando De que Yo trago ahora Ese daño Meto Siete de la cara Le dejo a quince Y en el próximo turno Con el líder Son Siete Ocho, nueve Diez, once Le dejaría cuatro Con arca y poder de Con arco y poder de oro Le mato Luego pues el otro planteamiento Es no necesitamos tragar Absolutamente nada de daño Para no arriesgar nada Pero yo creo que Es un planteamiento pussy Realmente me va a poder Bajar el Me quedo a Doble visceral Por ejemplo Me puede matar Voy a ser un pussy De la vida Sí Voy a ser un pussy De la vida Pero en plan full Además Full pussy Full pussy Yo creo que sí Porque este juego Me viene a mí bien El curator ahora mismo Es un pino ¡Hala! He tradeado al rufián Porque digo yo Así no me lo puede matar Con puñalada gente O algo así Y va y me Hostia Hay un Buah tío ¿Qué le hice? Vale A ver No pegamos Vale No pegamos Vale No pegamos Disparo de francotirador Lástima Vale No pegamos No pegamos Sigue estando el provocar ahí Una de ir a la cabeza O de que atacar O de que ataque el esbirro Sí, todavía Es cualquiera de que ataque el esbirro Básicamente La única que hemos testeado Disparo francotirador Y el otro Vale, a ver Este turno Probablemente haya letal Simplemente hay que pensar Cómo 5, 6, 7 5, 6, 7 Vale Con llamada de los salvajes Se acudió con letal Es congelante Menos mal que no he pegado antes Y estos son 9, 10, 11 12, 13, 14 Más El Leoc Perfecto Letal por 1 sobra No tocar Yo cazo solo ¿Veis gente? Lo digo muy en serio Que es jugable Os recomiendo Que si queréis jugar cazador Juguéis esta lista La podéis llevar a la del Posiblemente se pueda refinar más ¿Vale? Voy a enseñar ahora mismo La lista de 2 Hemos jugado contra El que trajemos en el vídeo anterior Que ahora mismo Se está postulando O parece ser Que es un nuevo mazo tier 1 ¿Vale? Esta es la lista original de 2 ¿Vale? A mí el tema del camello No me convence Porque le pone al otro Mejores birros Es muy especulador El cabal Y era una carta Que nunca quiere robar Y sobre todo De verle jugar Vi cuáles eran los problemas Y cómo podía solucionarlo El arma Habéis visto que efectivamente Tiene bastante utilidad ¿No? Es que el arma Al final siempre son muy buenas Porque es tempo Y es impacto directo Limpia a un bicho Es un 2x1 al fin y al cabo Te ayuda a invertir en mesa Luego tiene un segundo golpe Cuando lo necesites El segundo golpe Sin prisa Marca del cazador Es una carta que es muy buena Pero muy situacional Por eso solo lleva una Exactamente igual que rastrear Maestra de las mezclas Te viene bien Un drop 1 poderoso La sanación te viene bien Contra los mazos más agresivos Igualmente es perfectamente sustituible ¿Vale? De hecho una versión más Greedy Más codiciosa Más Anticontrol Sería llevar Quitar estas dos Llevar doble del rey Otro lobo infectado Etcétera Otra carta que quité también Es el maestro de canes Porque me parece Totalmente innecesario Ahora mismo Cada vez que los veía Aunque lo combase Digo madre mía Pero es que se te ha gastado 4 de maná En un bicho Que va a tener solo 3 de vida Y el que le haya más dado más 2 de vida Al otro Da exactamente lo mismo Ahora mismo Si fuese un 3-4 Sería muchísimo mejor El maestro de canes Por ejemplo El lobete no está mal Pero a veces se queda Un poquito corto Disparo es útil Pero demasiado situacional Para que tenga poder Sobre todo brilla Con el draco azul Y como estas cartas Siempre están buenas De hecho lo habéis visto En estas dos partidas Que yo creo que sin esta carta Habría sido muy diferente Con respecto a la versión original Ha ido muy bien Y aquí Lo que os digo Aquí tenéis la versión original Podéis pausar el vídeo La única carta Que sí que veo interesante Cambiar de esta versión Es el emperador Taurisan No está mal tampoco Porque ya lo habéis visto En la otra partida Sigue siendo una amenaza Muy seria El enemigo se puede poner Muy nervioso Con un Taurisan en mesa Es un esbirro Que si la partida Se alarga lo suficiente Al final Es como que Tiene un provocar indirecto Ya lo habéis visto Con el cazador Con el guerrero Que aunque hayamos perdido Al principio Le ha asustado mucho La partida se había alargado Lo suficiente Y dicen Tengo que matar al Taurisan Y aún así El descuento Te lo ha llevado Y bueno Si lo pillas de Barnes Pues ya ves Aparte un esbirro De coste alto Para el elect del rey Etcétera Pero yo que sé Un Taurisan Por un segundo El elect del rey Por ejemplo Para mejorarte El early game Sería totalmente viable Así que nada Y Finlay Sinceramente Es que No le deberías De tirar muchas veces De poder de héroe Te empeora El Merja ¿Vale? Porque esta versión Como veis Lo lleva Pero es que además Esta versión También te puede salir En Finlay Del camello del desierto En fin Yo aquí la dejo Porque si os gusta Por si os gusta Lleva también en el Zoth Por cierto Es como Lleva esto Del tema de las doradas Así se verá mejor Y nada más Chavales Espero que hayáis pasado bien Hemos ganado dos partidas De tres Y la primera Insisto Ha sido por bastante mala suerte Bien es cierto Que no me he enfrentado A Guerreros Piratas Pero ya os digo Me he enfrentado Muy poco A Guerreros Piratas En estos dos últimos días Muy 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 pocos Sobre todo el tema De Pícaro Es lo que se ha puesto Más de moda Yo creo que es más que nada Porque la gente Tiene ganas de probar Cosas diferentes Y también Es un poco Lo que pasaba También con Guerreros Piratas Antes Que el Chaván Agro Era muy bueno Contra Guerreros Piratas Por eso eso Le mitiga bastante Y ahora es el Pícaro Agro El que es muy bueno Contra Guerreros Piratas Entonces Pues al final El pobre Guerreros Piratas Es muy buen mazo Pero Hay algunos que siempre Le está ahí Dándole mucha caña Nada más Nos vemos gente Hasta otra